El discurso del imperio La narrativa de los invasores colonizadores de la Nahuac es que ellos vinieron en una acción humanista para descubrir tierras pobladas de seres salvajes, primitivos y violentos, que, además, eran idólatras y caníbales. Esta idea se acompaña con el supuesto que el fin justifica a los medios, que, si bien se cometieron algunos excesos, estos fueron necesarios por el bien de la humanidad el progreso y los propios salvajes, que fueron salvados del infierno, la ignorancia e incorporados al mundo civilizado. Lo cierto es que fue justamente al revés. Los europeos del siglo XVI eran primitivos salvajes y depredadores. Ellos llegaron a un continente lejano a robar, asesinar y destruir una civilización que no les había hecho absolutamente nada. Los castellanos y los portugueses fueron los autores materiales de este crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los autores intelectuales fueron las élites del poder del Vaticano y la banca veneciana. El poder económico y político de Europa ha enviado a los europeos y sus armadas a invadir, colonizar y explotar a casi todo el planeta desde 1492 hasta nuestros días. El punto de esta reflexión es algo que aceptamos del discurso de los depredadores y no lo analizamos. La idea de que, tanto en el Tahuantinsuyu como en el Anáhuac, un puñado de aventureros y mercenarios europeos vencieron a poderosos ejércitos y conquistaron lo que ellos llaman, equivocadamente, imperios, ya que en el Semanáhuac nunca existieron los imperios. Educayotl hace